Buenas tardes, Aurelio. ¿Qué tal Juanma? ¿Cómo estás? Muy bien, esta semanita llega de novedades. Llena de novedades. Ha llegado Bandai, que ya anunciamos. Sí. Ya está todo agotadito. Pero hay más cosas de Bandai. La gente tiene que ver en sus casitas. Bueno, ahora que hemos visto los Vengadores y todos tenemos ganas de tener figuritas. De los Vengadores, hay algo. Llega Diamond y venga nuestro figurito de Diamond. Bueno, empezamos por Thor de Infinity War. ¿No veis que no lleva a Martínez Thor? No lleva. Sobre el brazo de Groot. ¿Cómo se llamaba el de este? No lo sé. ¡Ala! No hago. ¡No! Este tiene su nombre. ¡Ala! No lo sé. Se la hace Tyron Lannister. Sí, se hace Tyron Lannister. Bueno, esto será una pasada. Porque además, ahora que lo tenemos en la misma película, Steve Rogers. Steve Rogers con su barbita. Sí. ¿Qué te gusta más? Ver. Renegade. ¿Te gusta ver o te gusta más? A mí, bueno, a mí me gusta esta etapa Steve Rogers. En Infinity War, sobre todo. Cuando los de Wakanda le dan aquí el escudo molón este. Doble escudo. Que siempre de la batalla. Muy distendibles, ¿eh? Dos Marvel S.L. Sí, 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 sí. Hay más, hay más. Hablando de Wakanda... Es emocionante. No puede ser el tamaño royal. Es esta figura. Prácticamente. Premier Collection. Premier Collection. Que es más grande que yo. Que no es muy difícil. ¿Qué me parece en esta chulo? Pues yo. Lo que quiero decir es que, o sea, Black Panther. Aquí tenéis una figura limitada a tres milidades. Solo de estas que lucen, de verdad. Una resina de estas que merece poner en el sitio más destacado. Y que para cualquier fan de Marvel, oye, está a un precio muy conveniente. Tenemos otra versión de esta figura. Sí, sí, sí. Porque Black Panther, como lo sabéis, ha cosechado muy buenos resultados hasta aquella. Y también se espera que lo consiga pues con su merchandising. Aquí tenéis la otra pose. Es una película para este. La C4. Esta está sobre... Sobre una roca. Sobre la roca. Pero esta roca tiene forma de mancera, tío. Sí, sí. En Wakanda. Limited Edition. Estas son mil. Mil. Todavía es más limitada que la interior. Quedan poquitas. Venga a tener vuestro querido. Es más, nos trae más vengadores. De esta línea y de la misma película. De Infinity War. ¿Te gusta este Spider-Man? Me gusta este Spider-Man. Pues yo era de... De clásicos. Sí. De Tobey Maguire. Aquí tenéis un Iron Spider. Para ti. Hecho con mucho cariño. Limitada a tres mil piezas. Esculpido para vosotros. En la misma línea que el primer Black Panther que hemos visto. Mm-hmm. Quedaría espectacular la una al lado de la otra. Es muy bonito. Y nos tenemos... Vamos a pasar al otro lado. Al lado de DC. Al lado de DC. Mira, ya. Aquí tengo algo. Tengo algo. Bad Girl. Bad Girl. De DC Essentials. Impresionante. Impresionante. Es articulada. Como podéis ver. Sí. Death Essentials. Siempre... Muy churra. Muy churra. Es impresionante. ¿Qué más? Pues si vienes a Bad Girl, por qué no también a Nightwing. Nightwing. Y... Y... Como no podía faltarnos... A ver, también en el universo hay una cosa que me ha encantado de Batman. Que es esto que tenemos francesa. Bueno, una... Black and White. Black and White. Con estos detalles me gustan. A mí me gusta mucho, sobre todo, este efecto que es tan del hobby. A mí me gustan más los villanos. Y yo sé a quién también. A mí me gusta mucho este efecto. Esto... Esto es canela. Esto es... Canelita... Es estilosa. Es una figura estilosa. Dibujada. Sí. Y además aquí ya hemos tenido otras. Como recordáis. El ultimate de Batman. Que más... Pero de Batman hay más cosas. Siempre hay más cosas de Batman. Por un lado tenemos a la pareja de oro, ¿no? A Harley Quinn, por un lado. Y al Joker. ¿Eh? Decesión shots también. También articulados. Oye, pues... Nos gustan. Aquí eran poquitos también. Me gusta tener figuras con versatilidad. ¿Tú eres de los que vas caminos o prefieres resinas? Yo voy jugando con ellos. Les hago focitos y entonces se van moviendo. Yo soy más de resinas. A mí ya la época de mover figuras... Como ves. Resinas. Pero... ¿Qué tipo? Tú eres más de ese tipo. Yo soy más de estos. Bien. Me gustan las cosas estáticas. Un reposo como tú. Sí, exacto. Exacto. Reposo como tú. Esta tiene una particularidad. Y es que puedes hacer un diorama con las otras figuras. Puedes hacer ahí una fiesta. De las cuales ya no has tenido alguna de ellas. Aquí lo tenéis. Oye. Muy chulo. Estas composiciones. Y sobre todo el tema este de coleccionar figuras. Que hasta el final te acaban formando una. Esta a mí siempre me ha ganado. Y ya pues para saltar. Os gusta Alien. El universo de Alien es muy grande. No solo tiene películas. Tiene cómics. Tiene todo. Porque aquí hay un bicho que yo esto decía. Juanma. A ver, a ver, a ver. Oye. Snake Alien. Esto yo no lo he visto. Esto debe ser de algún cómic. ¿Verdad? Impresionante. Maravilloso. Pero esto sale en algún cómic. Esto sale en algún cómic seguro. Y aquí viene un cómic. Siempre. O sea, cuando estas figuritas te ponen. Sí. Comic Book Inside. Comic Book Inside. Pues entiendes que te deben presentar lo que deberían. Yo de estos solo conozco a Jerry. De Synthetic. De Synthetic. Soy fan. NECA. Siempre con sus series de Alien. Me quedan algunas unidades de Alien. Algunas unidades de Alien. Hemos anunciado NECA esta semana también. Atentos porque tiene fuerte. Y si no conocía este tampoco loco. Este otro, ¿no? Este es el señor Scorpion Alien. Este te queda muy... Parece muy útil esta... También viene un cómic. Sí, sí, sí. Algo novedoso. Esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo, ¿no? Bueno, no es nuevo. Había salido ya. Lo que el formato de presentación era distinto. Venían unas cajas. Ahora viene con este blister. Presentación maravillosa para que veáis en el interior. La definición de estas figuras espectaculares. Bueno, aquí te reza sus nombres. Exquisite Mini. Exquisite Mini. Son muy bonitas. Y también me quedan muy poquitas. Estas son exclusivas previas. No, no, no. No se pueden. Hasbro. 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 De Star Wars. Sí. Por fin. Reeditado el primer láser. ¿Ah, sí? ¡Ostras! ¡Ahí la pata! ¡Madre mía! ¡Aquí está! ¡Gard Moll! ¿Qué es esto? O sea, esto es novedad. Hemos enseñado la tocada porque a nosotros nos gusta que nos lleguen a nuestras buenas. Esta me la quedo yo. Pero no luchéis con estas. No vaya a ser que... ¿Eh? Bueno, ya os acordáis. Antes había otra casa. Master Replicas. Que las tenía. Ahora las tiene Hadobro. Y viene a ser lo mismo. Os paso a ese de Toys. Nos congratula poder presentaros ya aquí en Sociedad la figura del único e inimitable Tony Montana. Impresionante, maravillosa, espectacular figura que nos ha quedado en nuestra corrupción Movie Icons, que es la número 3. Porque nadie, nadie está haciendo más de estas series ni de Tony Montana. Señores y señoras, este es el mejor cine que ha habido. Y decir, oye Juanma ponme... Ponme 6. Ponme 4. Ponme 2. Que te haré un descuento... Especial. Especial. A los Tony Montana. Bueno... Adiós.